Soy Monti, responsable del Laboratorio de Vuelos de Tecnalia, en el que ensayamos y validamos nuevos conceptos de aeronave eléctrica en aplicaciones de movilidad urbana y de robótica aérea. Bienvenidos al Laboratorio de Vuelos Indoor de ADUNA, en el que les presentamos nuestro prototipo de Aerotaxi u Betol eléctrico, el concepto Integrity, que pueden ver aquí detrás, con sus ventajas y beneficios en la reducción de emisiones en las ciudades. En estas instalaciones propias validamos nuevos conceptos de aeronave de propulsión eléctrica con un enfoque en la sostenibilidad y hemos invertido muchas horas de ensayos y de vuelos en garantizar los máximos niveles de seguridad antes de nuestras pruebas de vuelo en el exterior. Nuestra colaboración con UMALS nos permite avanzar en nuevas tecnologías y soluciones sostenibles en el transporte aéreo urbano e interurbano del futuro. Concept Integrity supone una revolución en el transporte aéreo que estamos liderando en Tecnalia junto con UMALS. Muchas gracias.